Bueno, solo quería grabar este video para decir que Colombia siempre ha sido muy importante para mí y mi carrera no sería lo que hoy es si en mi casa no me hubieran dado la oportunidad que me dieron y no hubieran sido como fueron conmigo antes de buscar oportunidades en otras partes del mundo. Yo he estado todo el día así porque no me dio tiempo ni de celebrar el primer soldado cuando ya tenemos el segundo soldado, así que solo puedo decir que los que van a ir la vamos a pasar impresionante y que me siento muy orgullosa y que es muy lindo ver como la vida de los últimos 14 años que llevo dedicándome a mi carrera, ha sido muy lindo ver como las cosas han evolucionado y han cambiado. Se me paró pero quería seguir, que ojalá que todos los que estén viendo este video se motiven un montón porque les juro por Dios que no, no es como que ah, disfruta los 20 que no sé qué nada, trabaja los 20 para que disfrute los 30 muy duro, trabaja muy duro que hay muchas oportunidades, todo el mundo puede brillar y cumplir sueños es una cosa muy chimba. Así que gracias, así que gracias, los amo mucho me daño y todos los otros lugares donde hicimos soldados, PR, Miami, en todo Estados Unidos, no, eso no me lo creo pero los amo mucho, gracias.